Qué pasa chicos bienvenidos un día más al canal de tres copelotas, aquí no paramos aunque esté ardiendo literalmente el putísimo mundo, es que entre vídeo y vídeo he puesto a ver Twitter y la cosa está tío, la cosa está muy loca tío, entre chocas, Grefg, Willy y todo lo ha movido tío, yo lo siento mucho pero me voy a concentrar tío vamos a ver el Maverich contra Hornets, dejad vuestro like, yo no puedo fallar, vamos a ver NB ahora, aquí del pelotas, me voy a hacer el clásico por Movistar Plus en catalán, que me hace mucha ilusión y después hago un directo de FIBA en Twitch, ¿vale? Así que hoy, aunque sea domingo, trabajamos como siempre, venga, vamos allá va, hostia tío, qué movida bro, a la primera Liup, la Melo, no pasé, tíralo, la cara de Luca, Luca contra la Melo, siempre mola, siempre mola, quiero que ambos de magia, quiero que ambos de magia, es mi objetivo, ¿está muy alto esto o qué? tengo sentimientos encontrados con este campo de los Hornets, creo que no me gusta, pero no lo sé seguro, o no me gusta o me gusta mucho, no lo sé, o me encanta mucho o lo odio, este campo de los, creo que lo odio te has cambiado el pelo, no sé si me acaba, estoy indeciso hoy, Terry, sabes que puedes tirar sin caerte, ¿no? lo sabes, ¿no? a ver si quieres, eh, 2 a 16 yo creo que los Hornets se metan, tío, quiero que se metan, tío en place, dámelo, otro más, buen pase, buen pase, bien jugado, chavales, bien jugado es el equipo divertido, siempre lo he dicho Fini Powell, Fini, se lo fumo de 3, claro que sí, bien jugado tira bien, eh, joder, tira bien, cada vez mejor, de hecho Luca, me gusta con zapas negras el que hace tiene una cosa, Luca, te lo puedes arrogar un poco es que ahí, me parece poco estético que lo lleves tan apretado arriba eh, gracias, eh, triplazo por encima hostia puta, otro igual no es la repetición, eh no, no es la repetición, iba a decirme, a ver no, no es la repetición ¿otro step-back? 3 seguidos eh, bro, eh, ¿qué está pasando? Luca otro más, el cual, claro, le juegan tan arriba, claro, es lo que pasa es que esto todo lo que genera los 3 de Luca hace que tienen que jugar, no arriba, no eh, vamos en Honolulu y pues pasa eso los hermanos Martin molan, eh tienen carácter, que es una cosa que a mí, yo lo valoro mucho, tío le echan cojones Luca a la que hace el pasito, aunque sea así de pequeño para el lado no falla, bro no falla no falla, vaya chuscón vaya, vaya leche bien, amelo sí sí otro no ¿quién me está molestando? ¿quién me está molestando mucho ahora? Montre Harrow un gladiador, es un gladiador ubre hostia, se haía tiene talento, cabrón, tiene talento yo siempre he pensado que ojalá le vaya bien, tío siempre lo he dicho uh tirazo tirazo ¿qué da para llevar a Roger, uno de cada color? qué guapo queda ah, Roger tiene mucha personalidad, tío, en plan, no sé le quedan guay las cosas 6 puntos seguidos de IT qué bien, qué bien, claro cómo ha corrido la pista, Grever hay pocos, hay pocos grames oh, el reversito oh, y la falta en one es clarísima no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí te la compro la antes no te la compro, esta sí esta sí te la compro, Luca te lo prometo, te la compro tío, tiran triples muy difíciles, ¿no? antes en el Lakers, Wizards tiraban solos cada, todo el rato sí, la melo, sí, sí, la melo la melo es mucho más rápido de lo que la gente se cree bang más nueve tercer cuarto no la liéis, no la liéis vale, 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 vale digo, os habéis complicado la vida corriendo el contraataque cinta, step back cómo lo hace tan limpio, bro cómo lo hace tan perfecto el step back es que se tira para atrás el punto justo para que no le puedan defender y le entra limpio a ti parece que juegue con sus hijos se lo digo en serio, bro tiene un control del puto o sea, del balón de todo, como va lento pero es que, ¿sabes qué? he's putting this up off the window Andy come on Cleva has to put it up oh putting this up es otro, ¿no? es otro triple sí, lámelo tú, lo de Luca, tío lo de Luca es para hacer solo mira, te lo juro, eh, tío qué puta facilidad sí, lámelo, sí sí, cara a cara sí, lámelo sí qué puto partidazo, tío no me lo esperaba es que Luca va a 10 por hora, tío tú crees que me pire, Luca ¿Quieres que chape canal? ¿Quieres que lo chape? ¿Quieres que me pegue de puñetazos? ¿Es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo, Luca? ¿Qué estás haciendo, Luca? ¿Qué estás haciendo, Luca? ¿Qué puta barbaridad está haciendo? ¿Por qué pierden de 16? ¿Sus equipos son... ¿Sus compañeros son mancos o cómo va la cosa, tío? ¿Son manísimos los compañeros o cómo va, tío? O sea, no puede hacer ese partido, Luca, y que me hagan palmando de 20, bro. ¿Es el mejor comentario? No, no es el mejor comentario, sin duda. Es el mejor... Mira, mira, mira esto. Mejor comentario está de la NBA, sin duda. Bueno, lo de Luca, increíble. Lo de los... Dallas, no entiendo nada. Los Horrends, muy bien. Compartiendo el balón, tirando todos, jugando en equipo y tal. Genial, la verdad. La Melo es súper bien. La Melo está jugando de puta madre. Mírales, mírales. ¡Uh! Mentira, tampoco. O sea, no voy a mentir, tampoco. Es así. Es así. ¡Uh! ¡Uh! ¿Le han cascado de 30? ¡Le han cascado de 30, bro! Luca no puede hacer ese partido en que parmes de 30, tío. Que has metido 90 puntos. A ver los porcentajes de Luca, pero... Que vienes ahí, ¿eh? Tiene esos minutos y lo ha jugado bien, ¿eh? Hostia, Luca, tío. Hostia, Luca, tío. Qué enfermito, tío. ¿Por qué no les cambian más? ¿Siguen jugando con los titulares o qué? Kelly, vete para el banquillo. Ya ha pesado. Ya habéis ganado de 100. Me pase. Tira tú. Bien, juega. Venga, ya me da igual el partido. Venga. Hostia, lo de Luca, tío. Lo de Luca, tío. Estos partidos yo estoy seguro que le queman, ¿eh? A él, yo creo. Rollo... Pensar... Hostia, meto todo esto y no... No, 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 no. No podemos ser 30, tío. Algo falla aquí, tío. Algo falla. A ver, que no estaba. Tengo muy bien. ¿Qué más faltaba? ¿Qué más faltaba? No sé. No, Jiren estaba. Wild Paul estaba. Finis Smith estaba. Clever estaba. Demujaron. Venga, venga, ya está, venga. ¿Pero me damos un mate, por favor? ¡Uh! Se agradece. Se agradece. Se agradece. Venga, a ver. Números. 37, bro. No se puede cascar, Luca. ¡Ocho de doce en triples! ¡37 puntos! ¿Por qué tiene un menos 30? ¿Por qué tiene un menos 30 que has hecho, Luca, hermano? ¿No defiendes? ¿Por qué tiene un menos 30, tío? Si le iba a echar la culpa a los otros, pero es que es el que tiene el peor más o menos. A ver, que ofensivamente a lo mejor no le voy a decir nada. Pero a lo mejor defensivamente va a tener un menos 30, metiendo 37 puntos. A ver. Finis Smith, 8. Clever, 9. Branson, 10. Powell, 2 puntos. 0 de 4 en tiros de campo. Marcus Criss, 10. Intelequina, 12. Jelenkin, 9. A ver por aquí. 23 Bridges. 21 PJ Washington. Lamelo, 17, 7, 4. 5 triples de Lamelo. 18 Rozier, 4 triples de Rozier. 17 equilibre. 11. Isoyatomas con un 4 a 6 en tiros de campo. Muy buen partido de los Jorra, ya, ¿verdad? 160 puntos. Sí. Sí, sí. Ya no sé si echarle la culpa a Luca o al resto. No sé. Yo me lo he pasado bien viéndolo. Familia, nada más. Espero que os haya encantado este vídeo. Dejad un buen like. Si no estáis, activad esa campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!